Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy toca analizar un poquito lo que van a ser las series de playoff de la conferencia oeste, mis pronósticos, mis claves, etc, etc. Voy a hacer un video lo más rápido posible, porque realmente cuando hice videos de play-in, digamos, fueron videos bastante extensos. En este caso, al haber cuatro series, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido, reitero, posible. Así que bueno, sin más dilación, comencemos. No sin antes, igualmente, pedirles al like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón. Y comencemos por la parte de abajo de los play-offs. Comencemos con el duelo entre el segundo y el séptimo, Los Ángeles Lakers contra Phoenix Suns. Una serie que la verdad podría llegar a ser apasionante si Phoenix se pone un poquito las pilas y logra alcanzar nuevamente el nivel que supo tener, sobre todo hacia principios y mediados de temporada más que nada. Últimamente hemos visto como Lakers incluso le ganó a Phoenix últimamente sin sus dos jugadores estrellas. Entonces bueno, estará por ver a ver cómo puede hacer Phoenix para hacerle frente a un equipo tan fuerte como los Lakers. Los Lakers vienen de ganar el play-in a Warriors. La verdad que los Lakers también deberán mejorar, porque con ese nivel lo tienen complicado también para un equipo tan difícil, tan, además, digamos que complicado, un equipo muy regular como son los Phoenix Suns. La verdad es que suelen jugar siempre muy similar, no suelen tener demasiados altibajos, no suelen tener demasiadas lagunas. Entonces bueno, Lakers tendrá que hacer las cosas lo suficientemente bien como para poder plantarle cara de manera fuerte. Yo creo que Lakers tiene todas las de ganar y si tuviera que pronosticar diría que Lakers se lleva a esta serie en un 75-25, algo así. Yo veo un 4-1, 4-2 como mucho para Phoenix, pero no salgo de ahí, digamos. Habrá que ver cómo puede hacer Phoenix para contrarrestar a Lakers, reitero. Pero, como les digo, yo creo que Lakers tiene todas las de ganar en esta serie. Dudo mucho que Phoenix le saque más de un par de partidos al equipo angelino. Las claves obviamente van a estar de parte de Phoenix en que Chris Paul esté de la mejor manera. De parte de Lakers tratar de con Shodder, con Caruso, asfixiarlo un poquito. Supongo que Caldwell Pope y Wesley Matthews serán los encargados de defender a Devin Booker. Y veremos qué pasa en Lakers con la posición de pivot. Ya vimos cómo en el partido del otro día ante Golden State, cuando Anthony Davis juega de pivot, el equipo realmente funciona mucho mejor. En este caso, igualmente, puede llegar a cambiar un poquito esa situación. Porque la verdad es que Warriors permite un poco esto. Al poner a Draymond Green de pivot, hace que Davis pueda jugar con mayor facilidad de pivot. Si Davis tiene que ir al choque contra un de André Aiton, por ejemplo. André Aiton, perdón, que es tan fuerte, tan físico, le puede llegar a costar quizás un poquito más. Y si Davis está muy, como suele estar, un poquito con lastimaduras y con estas cuestiones. Digamos que es básicamente un jugador muy débil y muy proclive a que le duela todo constantemente. Eso puede cambiar un poquito la ecuación. Y obviamente, como es Telebrón, va a cambiar completamente todo. Yo creo que Jack Crowder va a ser el encargado de defenderlo. Veremos cómo se da este duelo, que obviamente tendrá una importancia absoluta. Reitero, mi pronóstico es que el Lakers probablemente va a ganar la serie 4-1, como muchísimo, 4-2. Vamos entonces con el siguiente, de esa parte, digamos, del cronograma. De esa parte del cuadro del playoff, que es el otro partido. El partido entre el tercero y el sexto, como son Denver Nuggets y Portland Trailblazers. La verdad es que yo creo que Denver en este sentido también tiene las de ganar. Es un equipo más compacto en general también. Igual que Phoenix, digamos, Denver es un equipo que uno sabe más o menos lo que se encuentra casi siempre. Portland es un equipo más de altibajos, es un equipo más de rachas. Es un equipo muy ofensivo, que en defensa suele sufrir bastante y eso le puede llegar a pasar factura. Uno de los duelos claves, a mi gusto, va a ser el de Campasso contra Lillard. Campasso ha defendido muy bien a lo largo de la temporada, la verdad que le pone una intensidad increíble. Y en ese sentido vamos a ver cómo Dave Lillard trata de salir de esa marca, digamos, y tratar de hacerlo mejor posible. Está claro que la base de Portland Trailblazers se sustenta muchísimo en Dave Lillard. Esto es una obviedad y Lillard es un jugador que, bueno, si está en su noche, digamos, te puede ganar el partido de sol, el solo. Más allá de esto, hay jugadores de Denver que también pueden contrarrestar esta situación. Obviamente Jokic es el hombre a seguir, veremos cómo hace Narkic para defenderlo de la mejor manera. Y veremos cuán inspirado también está Jokic, porque sabemos que más allá de que, bueno, desde el tiro pueda estar más o menos preciso, más o menos fuerte. Es un jugador que te hace jugar a todo el esquema de base. Entonces, aquí hay que ver, como les digo, cuán inspirado está Jokic a la hora de repartir asistencias, a la hora de buscar a sus compañeros. Y los compañeros también tendrán que estar a la altura para meter el tiro cuando estén abiertos. Esto también va a ser una de las claves. Y la verdad que después hay otro duelo, yo creo que el duelo de anotadores, digamos, que pueden llegar a inclinar la balanza. Porque uno sospecha que Lillard va a estar bien, uno sospecha que Jokic va a estar bien. Pero hay jugadores que suelen tener rachas más o menos, como son en el caso de Portland, CJ McCollum, como en el caso de Denver, Michael Porter Jr. Y estos dos, que son los encargados, digamos, de repartir la electricidad, si se quiere, porque son jugadores anotadores, son jugadores que van básicamente a eso, que le ponen otro dinamismo al juego. Pero tendrán que estar finos también, y esto puede ser inclinar más o menos la balanza. Yo sinceramente en este caso veo una serie muy, muy pareja. Pero muy, muy pareja. De verdad, veo a Denver probablemente ganando, pero veo tranquilamente un séptimo partido. Mi predicción sería que Denver 4 a 3 se va a llevar la serie. Pero va a ser una serie, creo yo, súper apasionante, la verdad. Porque son dos equipos muy diferentes, pero muy fuertes a la vez en lo que saben hacer. Vamos arrimándonos a la parte de arriba del cuadro y vamos a hablar del duelo entre el cuarto y el quinto de Clippers y Dallas Mavericks. Ustedes recordarán que el año pasado Dallas estuvo así de cerca de eliminar a los Clippers. La verdad que le hizo la vida imposible, le sacó un par de partidos. La verdad que si en esa serie hubiera estado Porzingis, quién sabe si no hubiera pasado Dallas en vez de Clippers. Porque no hubiera sido para nada descabellado. Luka Doncic prácticamente solo le complicó la vida de una manera increíble al equipo de Clippers. Y la verdad es que en este caso, con un Porzingis sano, ojo lo que pueda pasar en esta serie. Yo siempre les he dicho, le tengo mucha fe a Clippers esta post-temporada. Tengo muy buenas sensaciones para con ellos. La adición de rondos creo que ha sido muy importante para estos play-offs también. Pero de todas maneras, ojo con esta serie. Clippers perdió a propósito dos partidos para evitar a los Lakers. Pero yo creo que le tocó el peor rival posible en la primera ronda. Es cierto, no le tocó Lakers. No le hubiera tocado igualmente porque Lakers quedó séptimo. O sea, y Clippers no tenía chance de quedar segundo. Pero después de los que hay en la vuelta. De los Denver, de los Portland, de los Mavs. Probablemente el más difícil de todos es Mavs. Y la verdad que en ese sentido no salió muy favorecido Clippers. Y me alegra porque cuando perdés a propósito te pasa eso. Y no me sorprendería, reitero, que los Mavs le den más de un susto a este equipo. Claramente en este equipo de Clippers la clave es Kawhi Leonard y Paul George. No hay ninguna duda de eso. Kawhi Leonard suele funcionar bien. Es un jugador que es súper parejito siempre. Kawhi Leonard, perdón, Paul George sí que tengo mis dudas. George es un jugador de muchas rachas. Es un jugador que en momentos claves ha demostrado que quizás le ha faltado un poquitito. Y la verdad que estos deben ser sus play-offs. Acaba de firmar un contrato hace poquito nomás de 5 años más. Una extensión importante la verdad. Y bueno, tendrá que demostrar. Y esta es la hora de demostrar para él. No lo pudo hacer el año pasado. Tendrá que hacerlo este año. Y demostrar lo que es capaz y por qué se merece esa súper extensión que le hicieron los Clippers. Después al resto, bueno, también hay jugadores importantes. Veremos cómo está Ibaka. Subak lo que pueda llegar a ser en defensa. Sobre todo contra Porzingi. Supongo que tendrá sus momentos. Será importante y clave también. Marcus Morris. Batum. O sea, tiene un equipo muy extenso. Y con muchas cuestiones. El equipo de Clippers. Con mucha intensidad también. Por momentos. Defensivamente es un equipo que le falta un poquito. Pero si se ponen las pilas pueden ser muy buenos. Porque la materia prima la tienen ahí para defender de grandísima manera. Y bueno. Son un equipo además con muchas variantes también. En este sentido. Pocos equipos la verdad dentro del NBA con más variantes que Clippers. Hay tenés un banco muy fuerte también. Está por ahí más Beverly. Está por ahí Luke Kennard. A ver. Tienen un muy buen equipo. Pero veremos qué sucede. De parte de Denver. Claramente el juego es dársela a Luka Doncic. Y que él resuelva. No hay mucha más historia. No hay mucho más misterio. De parte de Dallas. ¿Cuál es el problema para Clippers? Que Luka es muy bueno. Entonces vos se la das a él para que resuelva. Y 9 de cada 10 te las resuelve bien. Entonces. Es muy complicado. Para el equipo de Clippers. Tratar de frenarlo. El año pasado reitero. No pudieron. Realmente no pudieron. Y solo tenían que marcarlo a él. Porque reitero. El año pasado. No estaba Porzingis. Solo tuvieron que marcarlo a él. Y les costó una barbaridad. Veremos este año. Qué sucede con él. Si Clippers puede hacer algo mejor. O si Dallas tiene alguna chance. Si Luka está bien. Y si Porzingis está fino. Con un poquito de Richardson. Con un poquitito de Maxi Clever. Con un poquitito que el resto de jugadores. Digamos Branson. Todos estos que están por allí también. Que quizás no han tenido sus mejores temporadas. Branson en sí. Pero Richardson quizás no. Clever. Quizás tampoco. Dwight Powell menos. Pero con un poquito que le pongan al juego de Dallas. Con un poquito que mejoren. Respecto a lo que han hecho a lo largo del año. Yo creo que Dallas es un equipo que le puede complicar muy fuertemente la vida a este equipo de Los Ángeles. Clippers. Y yo preveo igualmente que va a pasar Clippers. Pero creo que le va a costar un poco. Diría que un 4-2. 4-3 quizás. No me sorprendería que se vayan a un séptimo. Y no me sorprendería tampoco que se termine pasando Dallas Mavericks. O sea. No me sorprendería algo más mínimo. Creo que tienen con qué. Viendo lo que sucedió el año pasado. Creo que en playoff. Que es un juego. Digamos. Ya vimos lo que fue el otro día Lakers contra Warriors. Los playoff son muy de estrellas. Son muy muy de estrellas. La verdad es que el resto de jugadores de rol quedan en un segundo plano muy grande. Ya vimos lo que hizo Stephen Curry. Vemos lo que hacen el resto de las estrellas habitualmente. Y en este sentido Luka Doncic es muy bueno. Y es muy preponderante para el esquema de Dallas. Como les digo. Si Porzingis está bien. Y si el resto acompaña un poquito. Ojo con Dallas. Que no sería para nada sorprendente que terminen eliminando a Los Ángeles Clippers. Y vamos con el último. Que les tengo que pedir disculpas. Porque bueno. Este video. Como ustedes verán. Lo estoy grabando antes de la serie de play-in entre Warriors y Grizzlies. Así que bueno. De todas formas. No me cambia mucho la ecuación. La verdad. Porque en ambos sentidos creo que Utah debería pasar sin mayor problema. Warriors es un muy buen equipo cuando Stephen Curry está encendido. El problema es que es muy complicado encadenar 7 partidos encendidos. Esa es la cuestión. Utah es un equipo mucho más armado. Mucho más compacto. Mucho más largo también. Y en una serie de 7 partidos. Esto es importante la verdad. Warriors casi que no tienen suplentes. Los suplentes de Warriors son Mulder, Jordan Poole, Toscano. Jugadores que Toscano sobre todo te puede dar una mano. Poole si está encendido no está mal. Pero la verdad que ves el banco de Utah con Ingles, con Clarkson. Y la verdad que no. Hay una diferencia enorme. Si Donovan Mitchell además está bien. Si Gobert está fino y está en defensa activa como suele estarlo. Utah la verdad que es un equipo muy parejo. No te suele sorprender para mal nunca. Y para bien alguna que otra vez. Pero en realidad vos sabés más o menos lo que te vas a encontrar cuando juega Utah la verdad. Y en ese aspecto con el equipo completo. Yo creo que son un equipo claramente de segunda ronda. Y no creo la verdad que ni Warriors ni Grizzlies puedan hacerles demasiado fuerza a los Jazz. Si pasan contra Warriors. Quien te dice que como mucho Warriors con dos noches inspiradísimas de Stephen Curry. Puedan robarle un par de partidos. Y quizás gane Jazz 4-2 pongamos por caso. Y de parte de Memphis Grizzlies la verdad que no los veo ni siquiera ganando. Como mucho podrá ganar un partido quizás Memphis. Pero no veo más que eso. Y a mí le soy sincero lo digo todo el tiempo. Me encanta Memphis. Y me parece un equipo con un futuro extraordinario. Un equipo súper compacto. Súper joven. Súper atlético. Súper bien armado. Pero Utah está a otro nivel. Claramente para mi gusto Utah está a otro nivel. Lo ha demostrado completamente toda esta temporada. Mike Conley ha dado un salto de calidad interesante en parte de Utah. Que le ha dado a su vez un salto de calidad a Utah increíble la verdad. Porque que esté bien Conley realmente es una estrella más digamos. Conley es una medio estrella. Quizás no es una súper estrella top 10 de la NBA. Pero está borderline ahí. Es top seguramente 30 si está bien. Lo mismo Gobert es el mejor defensivo de la NBA probablemente. Donovan Mitchell sabemos lo que te da. Bogdanovic. La verdad es que es un equipo muy serio, muy compacto, muy largo, muy bien armado. También con Favors en el banco. Que me olvidaba de Favors también. O sea la diferencia en el banco es abismal entre uno y otro. Y la verdad es que bueno. No veo con demasiada suerte ni a Warriors ni a Grizzlies en este sentido realmente. Yo creo que va a pasar Utah como les digo. 4 a 1. 4 a 2 contra Warriors con un par de noches inspiradísimas de Curry. No me sorprendería un 4 a 0 tampoco la verdad de parte de Utah. Y veremos qué sucede al respecto. Y ojo a las segundas rondas también. Porque si Utah logra digamos pasar de buena manera 4 a 0, 4 a 1. Y Clippers estira un poco más la serie. Ojo con esto. Porque la segunda ronda Clippers que reitero. Se dejó perder para evitar a los Lakers. Pero tiene un cuadro complicado Clippers. Muy muy complicado. Yo veo este cuadro y realmente no sé. No entiendo nada por qué Clippers hizo lo que hizo. Pero bueno de todas formas veremos qué sucede. Estos son mis pronósticos y mi análisis de la primera ronda. En general digamos de estos playoffs que se vienen de la conferencia oeste. Obviamente les voy a dejar por allí arriba el video también de la conferencia este. Que no sé si ya lo he subido. Lo subiré luego. Probablemente ya lo haya subido para este momento. Así que vayan a verlo. Si se los dejo por allí. Y bueno obviamente como siempre. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias por ver, por los likes, por las campanitas, por las suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.